Primera chupa de Helio para la Surubik, ya era ya, estamos estrenando. Chupa de Helio para la Surubik, ya era ya. Chupa de Helio para la Surubik, ya era ya. Chupa de Helio para la Surubik, ya era ya. Esta es la primera pesca de la mañana que sale Helio, pesca de Helio para desayuno. Chupa de Helio para la Surubik, ya salió. Chupa de Helio para la Surubik, ya salió. No quiso salir, dice el pescado. Pesca de Calito. Ya es mía. A ver Calito tu chupanga. Chupa de Helio para la Surubik, ya salió. Buenas chupas están saliendo. A mi Helio para que te quedes sin rollo. Trasladamos del lugarcito. Le agarramos una tortuguita bebé. A ver si no me muerde. Se rogamos a liberar si quiere ir. La tortuguita bebé. Se va la tortuguita. Chau amigos de la pesca. Se va el gato. Chau la tortuga. Chau se va a hablar. Jajaja. No es lo que se caiga, no? Están las carnazas. Las carnazas. A los Surubis. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Ajá. Ramas de besos. Recuerda comentarna. Much pedazo. No, no, les hay. Los hay ahí, eh Los hay ahí? Los hay ahí, eh? Los hay ahí. Los hay, Заíbe? Laxtla. Tuas, tuas. Orolos. Manta el alicate Manta el alicate Manta el alicate ahí querido Para pasarle una vez en la pinza Manta el alicate Manta el alicate Manta el alicate Te vas a parar ahí arriba y lo botas aquí al suelo Tengo solo la pinza No es mas No lo van a pisar Lo que pueden prestarle Hice la paura de la lanterna Hice la panah Manta el alicate Manta el alicate Uno Aunque Diamant Certo En En So y 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 la carnaza y 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